Por eso mira, escucha seni, muévete con calle real Y no te deje ninguna zapatilla de cristal, oye el ojo Te miro, me miras, y cuando te mueves me inspiras Y ahora lo que pasa que, ahora lo que pasa que Te miro, me miras, y cuando te mueves me inspiras Y ahora lo que pasa que, ahora lo que pasa que Date que viene más Ahora lo que pasa que, ahora lo que pasa que Date que viene más Ahora lo que pasa que, ahora lo que pasa que Date que viene más Y yo sé que la invito Porque esa niña, la cenicienta es algo especial Y ya se mueve con elegancia Se acerca pero mantiene distancia Y las miranas que ya está tirando me prometen más Te miro, me miras, y cuando te mueves me inspiras Y ahora lo que pasa que, ahora lo que pasa que Quédate que viene más Si Donde está Directamente cuando el show termina Se desaparece esa mujer divina Y es tan bueno ya Quédate nena y veamos qué pasará Por eso mira, escucha Zeny Muévete con calle real Y no te deje ninguna zapatilla de cristal Óyelo Te miro, me miras Y cuando te mueves me inspiras Y ahora lo que pasa que Y ahora cuéntame lo que te pasa Cuéntame por qué te vas Te lo juro que no soy peligroso Quizá un poquito pero sabroso Te miro, me miras Y cuando te mueves me inspiras Y ahora lo que pasa que Y ahora lo que pasa que Si amor es el bien deseado Y dulce sueño llegará Y no importa si tienes miedo Acércate al sueño, se dializará Yo sé lo que empieza a partir Ahora lo que pasa que Ahora lo que pasa que Dime que Ahora lo que pasa que Ahora lo que pasa que Ahora lo que pasa que Y ahora lo que pasa que Dale, acelera o suéltate que no hay más nada Bueno, mira, suéltate Mi cenicienta linda Muevete y yo sé bien lo que pasará Dale, acelera o suéltate que no hay más nada Muevete con la timba que llegó ahora Sen y échate pa' acá Dale, acelera o suéltate que no hay más nada Repite Muevete con la timba que llegó ahora Sen y échate pa' acá Dale, acelera o suéltate que no hay más nada Y tus sueños se hallarás realizados Y feliz por siempre reinará Dale, acelera o suéltate que no hay más nada Dale, acelera o suéltate Bueno, muchas gracias mi gente